El Centro de Salud detecta tres casos de tuberculosis en Atlixco, Puebla, el cual es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. Se estima que la cifra es mayor, pero acuden con médicos particulares, de ahí se deben poner en un tratamiento continuo. Enrique López Gómez, director del Centro de Salud, señaló que han detectado estos casos, pero podrían aumentar. Propiamente hemos tenido casos, desafortunadamente tenemos en este momento casos de tuberculosis autóctonos locales de aquí del municipio. Es una enfermedad que desafortunadamente aún la seguimos observando, se sigue presentando. Es una enfermedad muy antigua, se conoce desde la época antes de Jesucristo. Sin embargo, ahí está presente y últimamente ha reaparecido nuevamente, aunado, asociado a la diabetes, a otras enfermedades debilitantes como es el VIH-Sida. El jefe del Centro de Salud mencionó que esta enfermedad es curable siempre y cuando se acuda a tiempo. Durante el 2011 se presentaron 11 casos en el municipio y en el mundo casi dos millones de muertes al año a causa de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. Con imágenes de Luis Monzón, informo para Puntual, Jessica Ayala.